Buenos días, yo soy E-Coach Gabriel del English Coach. Quiero invitarles a ustedes para que vengan a estudiar su inglés, practicar su inglés, hablar inglés finalmente con nuestros coaches. Nosotros les vamos a ayudar, les vamos a empujar para poder hablar su inglés en la forma que usted quiere, profesional, perfecto, para hablar en cualquier environment que usted quiera. Entonces, vengan al English Coach. Le atrevo que se aprenda un poco más inglés. ¿Usted ya habla inglés? Puede hablar mejor. Venga, por favor, ya tú sabes.